Estamos trabajando en eso, sí o sí tiene que estar conformado en el día de mañana, pero lo que más se discutió acá es qué iba a ofrecer el Frente, cuáles son las políticas de desarrollo, qué es lo que le falta a Jujuy, esos son los temas que se debatieron. Se conversaron de algunos pilares y ejes de desarrollo, el caso del turismo, el caso de la educación, la salud y armar una mesa económica productiva, que vea la potencialidad que tiene los pilares históricos de desarrollo de nuestra provincia, caña de azúcar, tabaco, minería, y este innovador, digamos, que es el turismo, que viene siendo un factor de crecimiento en Jujuy. ¿Este frente lo podrían tener como candidato a gobernador de la provincia? Mira, se han planteado las alternativas, vamos a asumir la responsabilidad que haya que asumir, pero no se habló propiamente de candidatura. Hoy nos preocupa, mirando a los jóvenes, la desesperanza que hay, o sea, quienes atraviesan un segmento no saben a dónde ir, entonces creo que la educación tiene que estar ahí expectante, la innovación, por eso discutíamos en esta mesa de trabajo, en el área educativa, ¿qué vamos a hacer? Han convocado un pacto educativo sin los docentes y sin las fuerzas políticas, un pacto educativo dentro de un proceso electoral, cosa que no debería ser, queremos que la educación le sirva. Hablaba de la conformación de un frente por dentro, por fuera del justicialismo, teniendo en cuenta que ya el partido dijo que no iba a haber internas. Bueno, acá estamos todos peronistas, todo lo que ha visto acá, incluso de otras fuerzas políticas que integraron el frente que participó, el justicialismo en las elecciones de 2017 y la vocación de todos es participar de cara a unas elecciones donde no hubo un proceso electoral dentro de la vida del justicialismo, abre las puertas a la participación de distintas fuerzas políticas en aras de construir una alternativa, una opción para la ciudad jujeña. ¿Pero va a llevar el sello del peronismo al frente? Y bueno, depende de qué hagan las autoridades del peronismo.